Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Quiero huir Quiero llorar Quederme aquí Echarme en mí, romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vista destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Y sin ti no valgo nada La mañana Otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Lloraré desde mi hermano